Este es el bloque de Jornada Política. Por favor, no conozca el invitado. No, 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 pero... Hoy fue una vergüenza el segundo bloque, no va a venir más Rodrigo Agrelo. Pero vos sabés que me... En serio que lo conozco es más, hasta... Creo que fui alguna vez, fue a profe mío... ¿Vos sos Pañuelo Celeste? No, fue profe mío. ¿Por qué él es de Belgrano? No, yo soy instituto. Yo soy instituto, yo soy... Bueno, por favor, tenemos entrevista. Sí, no, bueno... ¿Querés prestar atención al programa? Estamos haciendo un programa de televisión. Bueno, me llaman por teléfono, chico. Ahí está. ¿Cuál es el consejo del Martín Simoñán? ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Ya le está dando apuro estar acá, es un bachorno en el programa. Si le da que le dije, es entendible. Confusión con el apellido no va a tener. No, hace mucho más fácil. Eran dos italianos, acá tenía un armenio, así que... No hay problema. La colectividad armenia en Córdoba es grandísima. Bueno, de hecho, el estudio está como en el barrio armenio. Claro, claro. Ustedes, la primera vez que viene el programa. Sí. Acá nos encanta el puterío, lo puedo decir porque a Agrelo no le gustan esas palabras. Hay un quilombo bárbaro porque acá le decimos empanadas árabes y resulta que son empanadas armenias las que se comen en Córdoba. ¿Cómo es el problema? Porque no estamos con temas importantes. Vamos a lo importante. ¿Es armenio o árabe la empanada? Yo creo que las empanadas son árabes, pero que la gastronomía armenia tiene mejor marketing y la gente cree que son armenias. Toma. O sea, que le... O sea, los mejores restaurantes de comida de Medio Oriente de Buenos Aires... Son de comida armenia y no árabe. Son de dueños armenios. Claro. ¿Esto? ¿Al puterío está garantizado ya con esto? O sea, los dueños armenios son los que ganan plata diciendo que son árabes. Unos cracks del marketing. Además, hay un vínculo de amistad milenario con el pueblo árabe. Está muy bien. ¿Se le ponen limón? No, bueno. ¿A la crema? Sí. Bueno. Sí. ¿A todo limón? Sí. Bueno, parece ser... El invitado anterior nos dijo que sí están trabajando. La legislatura dice que trabaja. ¿El consejo dice que trabaja o trabaja? Trabaja. Trabaja y mucho. Llevamos... Este es el octavo mes de trabajo legislativo y vamos por las... Con las de hoy, 52 ordenanzas aprobadas. Ah, muchas. Y eso que cada proyecto de ordenanza necesita ser analizado por las distintas comisiones. O sea, no es presentar un proyecto y el día jueves siguiente aprobado. Sé que estaban con algunas discusiones con respecto al presupuesto. Que están laburando y que están terminando de definir lo que es el presupuesto. Que calculo que va a ser el primer presupuesto de Paserini. Es el primero de Paserini, efectivamente. Desde la Secretaría Administrativa están trabajando para prontamente enviarlo al Consejo Deliberante. Tendrá un importante peso en el delineado de ese presupuesto el tema transporte. Sobre todo por las decisiones del Gobierno Nacional y la decisión del Gobierno Municipal de renovar la flota. Del cambio que hubo de las empresas que se han hecho cargo de las líneas. Es, en realidad, una muestra de lo que el Intendente Paserini quiere. Y él lo dice claramente cuando se le pregunta si va a haber o no aumento de precio del boleto. Él no va a modificar la tarifa hasta tanto no vea que el ciudadano de Córdoba tenga el transporte urbano que se merece. Y prueba de eso es que, por ejemplo, las críticas que uno escuchaba allá por el mes de marzo, de abril, con la salida intempestiva de ERSA. Hoy ya esa situación no se escucha. Fruto de estos 150 nuevos colectivos que se incorporaron. 20 más que van a venir alimentados a GNC. Y sumado al recorte de los subsidios que sorpresivamente tomó el Gobierno Nacional. E hizo que la Municipalidad afrontara en soledad la carga de lo que antes se dividía con la Nación. Simónian, ¿cómo terminó el tema, Rufé, hoy? Muy bien. Con el apoyo de 30 de los 31 concejales. ¿Quién no apoyó? La izquierda. La izquierda. Ah, se niega todo. Bueno, pero tienen otras concepciones. Escuche, estaba pensando, ¿le preocupa la posible escalada en la negociación o en la protesta o en el reclamo del SUEM? El doctor Passerini ha sido muy claro en esto. Y creo que el gremio también lo ha comprendido así. Si hay baja de la recaudación, si hay estos cortes de subsidio, aunque uno, por una concepción ideológica, también esté en defensa de las fuentes de trabajo, de los ingresos de los trabajadores, el intendente lo que quiere llevar es una gestión ordenada desde lo administrativo, pero también desde lo económico. Y si él da superávit como para otorgar aumento, así lo va a hacer. Pero creo que vienen desarrollando unas conversaciones bastante maduras. Bastante maduras. Hacía mucho que no salí a la calle. Sí. El suami ahora lo estoy viendo en la calle. Sí. Y bueno, pero sabemos que ese es el ABC de su capital. Ir y meterme hecha, si lo sabemos. Sí, está bien, pero... Hoy Daniel le dijo que va a ser la peor de las protestas. Que va a haber quilombos, sí. Que va a haber quilombos y me van a potear. Pero bueno, es su perfil, es su perfil personal incluso de hablar de los de sus representados. ¿Y de qué te reír? Es como tener, en eso tenés razón, su mayor capital es la calle. Claro, son las formas y para sus representados el número uno. La calle, no sus formas, es todo un acting, pero es la calle. Lo que yo creo que no negociar rápido o no terminar una negociación rápida desgasta de las dos partes. No solamente el gremio, sino también puede desgastar mucho a un gobierno que está tratando de cuerpear una situación muy compleja en lo económico. Entrás y te sacan subsidio de transporte, te sacan subsidio de los centros de salud, tenés que salir a comprar vos los medicamentos que venían a nivel nacional. Tenés que... Los 50 millones de dólares que tuvo que afrontar con esta gestión del pago de la deuda de la administración mestre. Se te va a ver, ¿sabes? Te dejan unos quilombos. Y porque siempre el municipio, sea el de la ciudad de Córdoba o el de cualquier localidad del interior, siempre termina siendo el primer mostrador donde la gente va a solicitar o por la quita de subsidio o por la quita de los remedios. Y uno no puede decirle, eso es por culpa de mi ley, anda y reclama. Estamos para buscar las soluciones. A ver, de hecho, escuché una nota que hizo Raúl Lacaba hace poco, que decía que ninguno de los índices, ninguno de los índices que ellos manejan, que son los que mejor manejan el tema de la pobreza y la indigencia, porque son de la Secretaría de Desarrollo Social, y trabajan con eso, que ningún índice es positivo de este gobierno. Que ningún índice. De hecho, hasta se ha triplicado la gente en situación de calle. Entonces, digo, tenés que salir a gestionar ahí. Sí. Entonces, pelearte con el SWAM es también conseguirte otro desgaste más, que te desgasta, te desgasta, te está... Cuando lo mejor, no es ahora, lo mejor es iniciar, hermanos, se me parece. En esto de la agenda de trabajo del Consejo, a veces uno ve la orden del DIVO, decís, declaramos de interés público el chancho peludo, le otorgamos un beneplácito a los platos voladores. Es raro. La gente por ahí dice, che, necesitamos una ordenanza para mejorar esto. ¿Cuánto tiempo les lleva? Recién cuando hablaba de la producción legislativa, yo les manifestaba que las ordenanzas por lo general atraviesan distintas comisiones. En esas comisiones convocamos a los especialistas para tratar de lograr la mejor ordenanza, sea una propuesta por nuestro bloque oficialista o de la oposición. Pero tampoco hay que negar, sin caer de la forma despectiva del Día del Chancho Peludo, que a una institución barrial, a un negocio de barrio que cumpla 20, 30, 40 años, viene y recurre al concejal del barrio para lograr ese reconocimiento y realmente sienten una felicidad por la cual es el consejo deliberante, el representante de la gente, el que de alguna manera lo premia por tanto tiempo de trayectoria. Yo, más allá de estas cuestiones que pueden ser nimiedades, lo veo con buenos ojos y de hecho todos los concejales también realizan ese tipo de beneplácitos porque hace al reconocimiento de parte de la sociedad cordobesa. Martín, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias.